Según testigos se trata de una disputa entre adolescentes con la que la víctima de 39 años no tenía nada que ver. Fue como fuegos artificiales y automáticamente yo sabía de lo que se trataba porque vivo aquí hace mucho tiempo. Dice este hombre que al momento del incidente se encontraba mirando televisión junto a su familia. Al menos seis disparos se escucharon y los primeros en prestar ayuda fueron los miembros de la estación de voluntarios de primeros auxilios que por suerte estaban muy cerca del área. Escuchamos primero tres disparos y luego tres o cuatro más, dice el jefe de la estación, Tyrone Freeman. Salimos tres académicos, logramos estabilizar el paciente y luego tres más, lo transportaron al hospital, dice la comandante. Todo ocurrió en momentos en que el autobús transportaba a una gran cantidad de personas. Mientras tanto usuarios del transporte público de la ciudad de Nueva York se mostraron preocupados porque no saben en qué momento les toque vivir algo semejante, por lo que piden a las autoridades un mayor nivel de seguridad.